Hola que pasa chavales, bienvenidos a otro video de canal de papadri Diréis, aquí está pesado este, aquí otra vez, pero que cojones quiere, que siempre está aquí haciendo videos, aquí hablando a la cámara y tal Bueno, es una información de interés para todos vosotros Yo sabéis, los que me seguís, los que sois suscriptores de canal desde hace tiempo ya Sabéis que yo colecciono de todo, colecciono de todo, de todo lo habido y por haber, lo que haya coleccionable lo colecciono Bueno, colecciono cromos, lógicamente, hay muchos videos de cromos en el canal Y como sabéis, estoy haciendo sitio en mi colección de camisetas, estoy sorteando camisetas también, de mi colección Pues con los cromos que tengo de diferentes años, diferentes ligas, etc, etc, pues tengo que hacer lo mismo, tengo que hacer sitio Tengo que hacer sitio, bueno, no es que lo que iba a hacer yo, es que mi mujer me ha tirado la oreja, me ha cogido así Y me ha dicho, o te deshaces esos millares de cromos repetidos que hay ahí, o les prendo fuego o los tiro a la basura Y yo he dicho, vale, 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 perdón, perdón, perdón Los voy a dejar en herencia a mis suscriptores Entonces, he pensado una cosilla, he pensado una cosilla ahora mientras estaba trabajando y he dicho Que tal si hacemos un sorteo express, o un sorteo, más que un sorteo, vamos a regalarlos, así Entonces, bueno, fijaros, os voy a enseñar lo que tengo por aquí, antes de nada Aquí no se ve nada, pero bueno Cromos, 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 más cromos, más cromos, y así, y así, y así Pesa muchísimo Y más cajas que tengo Y más cajas que tengo Todo eso son repetidos, son repetidos de diferentes ligas, diferentes competiciones, diferentes años Cromos de pegar, stickers, trading cards, y todo, de todo, de todo Pero bueno, vamos al grano, al grano, al grano, vale Voy a hacer un regalo directo, vale Directo a las 25 primeras personas o suscriptores del canal que comenten en este vídeo Pero, ojo, ojo al dato Tenéis que responder una pregunta Sencilla, si me conocéis bien Difícil, si no me conocéis Muchos de vosotros sabréis que Yo, aparte de mi trabajo habitual Soy entrenador de porteros, entreno porteros, vale En un equipo de fútbol Y mi primera pregunta es ¿Qué equipo de fútbol es en el cual papadri entrena porteros? ¿Cómo se llama mi equipo de fútbol donde yo entreno? Lo he comentado en varios vídeos Lo he comentado en un preguntas y respuestas Que está por el canal de hace unos meses Lo he comentado incluso en un vídeo de mi colección de casetas particular Donde enseño una camiseta de mi equipo Y digo, este es mi equipo Más pistas no os puedo dar, vale Más pistas no os puedo dar Los 25 primeros que contesten El nombre correcto del equipo Los 25 primeros, según el orden cronológico que me dé YouTube Vale, no quiero líos, no quiero historias Según el orden que me dé YouTube Los 25 primeros Tienen premio seguro Tienen un taco Un taco de los que les he enseñado Un taquito Directo Para el que conteste, vale Los 25 primeros Si llegas al número 26 Lo siento Mala suerte Pero ¿Qué se le va a hacer? Habrá más Habrá más cositas de estas Así express Así Para la gente que esté Realmente atenta al canal Vale Bueno, lo he dicho Lo he dicho, vale 25 primeros comentarios Con la respuesta correcta Tienen premio asegurado Un taco de cromos Aleatorio Vale, da igual Me cogeré uno Le lo mandaré a la dirección correspondiente Del ganador Una vez que vea Que hay las 25 respuestas correctas Yo mandaré un mensaje En el vídeo En los comentarios del vídeo Pondré un comentario yo Diciendo Los nombres de los ganadores Los ganadores Tienen que ponerse en contacto conmigo Por mis redes sociales Vale Twitter, Instagram, etc Por privado Y me tienen que facilitar Su dirección Para proceder al envío Vale Y Ah, otra cosa importante Lógicamente Para Para llevar el premio Tienes que ser suscrito al canal Vale Darle a like al vídeo Y Darle respuestas correctas Vale Eso es lo último Que me quedaba De importancia Vale, de importante Y nada más chicos Nada más Si queréis un taco de estos Mira por ejemplo Estos son de la liga de hace Mira casillas ahí ¿Ves? De hace unos años Estos son de Repetidos de Mundicromo Del año Mira Camacho Camacho El español Madre mía De hace más de 10 años Aquí de Mundicromo Más actuales Por ejemplo Aquí veis a Isco Vale Tengo que deshacerme de ellos Vale Son repetidos Para mí No tienen Más valor No tengo tiempo Para ponerme A hacer cambios Con gente Ni a clasificarlos No tengo tiempo No tengo tiempo Y tengo que Tengo que quitarnos Encima Así que Prefiero En vez de venderlos O tirarlos Pues prefiero Darlos a los suscriptores De este canal Que seguro Que hay alguno Que le interesa Y quiera tener Algún recuerdo De mis colecciones Vale Así que Sin más Vale Que ha quedado claro ¿Cuál es mi equipo De fútbol En el cual estoy? Contestarlo Y los 25 primeros Tienen premios Seguro Habrá más vídeos De estos Así sorteando Así express De sorpresa Para los que estén Atentos Así que Sin más Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao!